El gusto es para nosotros que hayan venido otra vez. Yo tenía mucho tiempo de no venir, ¿no sabían? Muchos kilos. ¿No sabían olvidar? Muchos kilos. Yo no me he ido. No, yo no me he ido. No, y él también. Paco era un muchachito delgadito, un joven. Está joven todavía, pero era delgadito. A muchos años. No tantos, no tantos, no. Yo estaba chiquito entonces, pero fíjate que tú viniste con el grupo... Primero con José Luis. José Luis, reina, ¿verdad? Con José Luis, reina. Ahora le mando un saludo a ella, a todos sus hijos, que me gustan mucho como tocan. Sí, sí, yo, Víctor, todos, ¿sabes? ¿Todos? Desde todos vamos. Yo los veo ya, no estamos más canciones, pero... No, no. Con el corazón, mira. José Luis, sí. Sí, profesor. Su hija toca la batería muy padre. Normita. Y las muchachas. Las muchachas. ¿Cómo se llama? Margarita. Margarita, Normita. Norma. La más chiquita. Ay, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama? Reina. Bueno. Ahora, después de José Luis, ¿con quién estuviste? Me fui, un tiempo estaba conmigo, y luego regresé con... Con... ¿Vas a conspiración? ¿Consideración? A ver. El volto de conspiración. ¿Ya? Nosotros... Está ido muy bien, ¿verdad? Bendito sea Dios. No, nos pongo. No, ustedes son buenos todos, y ustedes son una mujer tan... Tan bella, como el Mita. ¿Y canta bien bonito? ¿Y canta muy bonito? Además, además de belleza, canta muy bonito. Es delicioso. El teléfono de ellos, 377-87-62. Háganme, por favor, decirme a quién le van a dedicar. Y qué es para Alex, que es un lito de Muita. ¿Cómo no? Si quieres, íbamos a dedicar a nuestro club de admiradores, que está aquí, parte del club, a todos mis amigos. Ya lo tomaron, ya lo tomaron, ¿eh? Aquí está. ¿Qué dice, club oficial? ¿Subendo? ¿Será tuyo? ¿Así llaman alguna canción? Sí, es el tercer LF. Ajá. ¿De qué dice abajo? ¿Subendo? Leo Quiroz, muy bien. Sí, para ti, que idea de parte del monte, y también para... Para la lección 48, que nos dio la facilidad del pueblo de mi hoy, para todos, para todos tus amigos músicos, y para todos en tus hogares, que tengan mucha paz y pediéndonos. Yo te quiero enseñar un fantástico mundo. Ven, princesa, y tenga tu corazón soñar. Yo te puedo mostrar cosas maravillosas. Ven, princesa, y déjate llevar a un mundo y ya, un mundo y ya, un mundo en el que tú y yo... Un mundo ideal, que nunca pude imaginar, donde yo comprendí, que justo aquí, el mundo es tu lugar para soñar. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!